Curioso mi gente que hace un mes estuvimos comentando asuntos de Ben Affleck en InfoInfluencer Extra, en mi canal secundario latino y Jennifer López, porque Ben Affleck parece ser que había abandonado a Jennifer López, había ahí una trifulca entre ellos de ámbito personal, pero sobre todo cuando van a enseñarle la policía, le enseñan la foto de Jennifer López con Diddy Combs y demás, fue cuando quedó totalmente horrorizado y dijo no puedo continuar contigo, esto me da demasiado asco o algo así, reveló Chimeno Like hace escasamente un mes. Así que si os parece os invito a suscribiros totalmente gratuito a que reventéis el like y campanita para ver la reacción de Ben Affleck cuando la policía en un alarde simplemente de intentar verificar al ser el esposo de Jennifer López y decirle oye, hemos encontrado esto sobre su mujer, ¿qué nos puedes decir? ¿qué sabes al respecto? Evidentemente Ben Affleck entra en la investigación porque a día de hoy está casado con Jennifer López, no porque él estuviera en esa fiesta, que por ahora sepamos él no ha estado en esa fiesta por ahora. Vale, así que mi gente, comenzamos. Señores, presten atención a esta investigación de Shailo y Ben Affleck, música de tiburón y de tensión, las dos juntas ponenme, Pepe. Sí, sí. No, porque es muy grave. Todo el mundo está hablando de la separación, de que ella es una histérica, que él ya está con la otra, con la hija de Kennedy. Bueno, todo eso está muy bonito, pero aparente y alegadamente lo que habría pasado, Elisa y Roba, escuchen, es que se acuerdan que el FBI habría entrado a la casa de Poff Daddy, que ahí descubren todo el abuso que le hicieron al pobre de Justin Bieber, por eso se fue a las drogas y ahora está en la religión, que lo salvó y está recluido porque le estropearon el cerebro entre Asher y Poff Daddy cuando era menor de edad, andaban a saber las cosas que le hicieron, porque le daban sustancia, le daban alcohol, le daban un Lamborghini y seguramente en sus vicios se lo habrán querido comer. La realidad, que en la casa de Poff Daddy pasaron cosas apestosas, fiestas. Hasta ahí de acuerdo, la cuestión es que Ben Affleck ve esa foto y tiene una reacción. Y cosas espantosas entre mujeres, entre todos, viva la pepa y ahí el que entraba no salía virgen. No, señoras y señores. No, no, es verdad, aunque se tomen las noticias de Chimeno la hay un poco así amarillista, en esta ocasión lleva razón. Alguien que sabe los videos que se habían incautado en la casa de Poff Daddy, hay videos de Shailo hace 25 años y que se los habrían enviado a Ben Affleck. Pero, ¿quién fue la policía? Bueno, y Ben Affleck cuando vio esos videos de Shailo en la casa de Poff Daddy dijo, yo con esta mujer no me apuesto un día más. Esto puede ser cierto. Fijaros, reacción de Ben Affleck. Una vez que ve las imágenes, dice, yo no puedo seguir mirando a la cara a Jennifer López. No es para menos, fijaros, con la imagen de la miniatura, que es una imagen que dicen que es real, ¿vale? Y es la que se ha podido poner porque es la más sensible. Con eso lo digo todo. Cierto y puede ser muy fuerte de que esto haya sido el detonante para que Ben Affleck salga corriendo del mundillo de Shailo y su marketing. Vamos a ver el informe. Claro, es que fijaros, antes de empezar el informe, es que esto se puede cargar la reputación de Ben Affleck, que ya no es que tuviera muy buena reputación en cuanto al tema de que muy alcohólico se dice y tal. Imaginaros ahora con este tema que, para colmo, él no tiene nada que ver y le salpica por ser el actual marido, pareja de J-Lo, por algo que hizo J-Lo hace a lo mejor 15 o 20 años, que bueno, evidentemente se está investigando a ver si ella tuvo algo que ver o no. Se dice que es la trama contra Tupac que ella tenía el arma en el bolso. No sé qué veracidad tiene esta información, pero bueno, la comparto, que es lo que se dice por ahí, ¿no? A raíz de la noticia de la separación de Jennifer López y Ben Affleck, han surgido distintas versiones sobre las posibles razones que habrían llevado a la ruptura definitiva. Algunos informes sugieren que el actor, quien ha luchado contra la adicción al alcohol, se sintió especialmente molesto por el reciente lanzamiento de J-Lo de la bebida alcohólica de Lola. Este gesto habría sido interpretado como una falta de consideración y respeto hacia la batalla personal de Ben con el alcohol. No obstante, en días recientes, ha cobrado fuerza una nueva teoría sobre el motivo del divorcio. Esta hipótesis es en referencia a la relación que Jennifer López mantuvo con el rapero y empresario estadounidense Sean Diddy Combs en 1999. En marzo de este 2024, el FBI allanó la residencia de Combs encontrando pruebas relacionadas con un caso de hace 25 años. Y aquí es donde entra en juego Ben Affleck, cuando encuentran esta fotografía. Cuando dos mujeres denunciaron al cantante por drogadas y agredirlas sexualmente. Las acusaciones contra Sean Combs, junto con la supuesta existencia de unas grabaciones que incluyen la presencia de la diva del Bronx, han sacudido a J-Lo, volviendo a poner en el foco mediático los conflictos del pasado. Se dice que Affleck quedó profundamente afectado al ver una versión de su esposa para él totalmente desconocida. Y la decepción fue tal que no pudo superar la decepción y continuar con la relación como sí. Es decir, que no se lo esperaba decepcionado total cuando ve a qué jugaba o en qué estaba metida su mujer. Y totalmente ridiculizado, ¿no se sintió? Aunque hasta el momento no se han revelado los detalles precisos sobre el contenido de las cintas, el ex magnate musical Subknight, actualmente en prisión, ha sido uno de los que han contribuido a avivar estos rumores. En su podcast Colette Call with Subknight, afirmó que el FBI contactó a Ben Affleck para mostrarle las pruebas encontradas en las mansiones de Combs en Los Ángeles y Miami. Según Nike, tras ver el material, Ben decidió poner fin a su matrimonio, ya que no podía seguir viendo a su mujer de la misma manera. Aún no se sabe si lo dicho por él es verídico o simplemente una teoría más. Por el momento, los detalles sobre el contenido de los videos y el impacto real que tuvieron en la relación de J-Lo y Ben Affleck... A ver, yo sé que uno tampoco puede, por el pasado de otra persona, juzgar lo que hizo hace 20 años. Pero es verdad que si es muy turbio, uno se sienta un poco como diciendo, ¿con quién he compartido mi vida los últimos 10-12 años? ¿En qué momento estoy yo con una persona que ha hecho, presuntamente, las cosas que ha podido hacer, no? Esto está espeluznante, esto está fuertísimo. Pero algo que quiero compartirles, comadritas, esto no está ni en los medios americanos. ¿Se acuerdan que les dijimos que no tenían contrato prenuptial? Bueno, ese era también un tema, pero seguimos investigando y escarbando y hemos encontrado esto. Mi querido Javier, ¿tú qué piensas que habrá visto en esos videos? Bueno, eso es lo que me llama poderosamente la atención, es que habrá sido tan desagradable. Recuerden que en ese momento Shailoh empezaba a hacer Shailoh con ese vestido verde de Versace. ¿Se acuerdan que la hizo tan famosa cuando entró en la alfombra roja con este monstruo? En los Grammys, fue en los Grammys precisamente. Fue con este monstruo a los Grammys y ahí creció el minto Shailoh con ese vestido de Versace. Pero ella pagaba un precio muy caro, que era estar con este monstruo. Si Tekashi es un monstruo, este Puff Daddy, esto lo inventó hace 25 años, de todas las cosas que ahora está el FBI descubriendo, porque ahí entraban muchos famosos, muchos políticos. Fui a lo que esto fue hace un mes, no estaba detenido todavía Puff Daddy. Y ya se decían que hay muchos famosos, que hay mucho lío, que hay muchos problemas. Bueno, la reacción de Ben Affleck, como habéis visto, pues se dice, se cuenta, no está confirmado, pero es lo lógico que haya dicho, bueno, con qué persona he estado yo y no me he dado cuenta, ¿no? No sabemos lo que le han enseñado. Nosotros hemos visto alguna foto. No tenemos la investigación aquí. El sumario sigue todavía cerrado, evidentemente, está abierta la investigación. Pero me imagino que para corroborar ciertas versiones en la investigación, van a Ben Affleck, le enseñan la fotografía, los vídeos, y dirían, bueno, ¿con qué tipo de mujer o con qué tipo de persona estaba yo, no? Y en ese momento parece ser que se acabó la relación, que ya está mal de por sí. Hay que reconocerlo. Mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo.